¡Suscríbete al canal! 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 Vamos, Sal, que sabemos que está ahí. Venga, tómate, Sal, que tenemos un pendiente lo del boli. Venga, Sal. Parece que te gusta mucho estar en el bate, pero al final vas a tener que salir con las buenas o con las malas. Me ha tirado a la cadena y eso no se puede hacer. Habrá que darle una lesión para que aprendan. No, 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 no. ¿Y el qué falta? Pero me voy a sacar todo el rote. El imperio romano. ¿Y qué? ¿Puedo ir a Sal. ¿Ahora? Sí, pasate, chico. Venga. No, 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 no. No, 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 no. ¿Estás bien? Pero, ¿a dónde vas? Vamos con la página 139. Sí, pues bueno. Sí. ¡Gracias! 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 ¿Qué vas a hacer? ¡No lo sé, no lo sé! Bueno, voy a cambiar la pregunta entonces. ¿Qué quieres hacer? Ya lo sabes, sabes lo que quiero hacer. Pues hazlo, ahógalo. Acaba con él aquí mismo. No puedo, me gustaría hacerlo, pero no puedo. ¡Ahógalo! ¡No, no puedo! ¿Por qué? ¿Por qué no puedes? Tú no tuviste esta oportunidad. ¿Cuántas veces te has preguntado por qué nadie hizo nada? ¿Por qué nadie lo paró tiempo? Si alguien hubiera intervenido, hoy no tendría esa cicatriz en la espalda. ¿Quieres que le pase lo mismo a ese chico? ¡No, claro que no quiero! Pues entonces hazlo, acabo con el problema. ¡Lo siento, no puedo! ¿Por qué? ¿Por qué no puedes? ¡Porque no estoy hecha de la odia, no soy como tú! De momento. Acompañame a dirección. ¿Por qué no me hacía invisible? Han pasado de largo, como si no estuviera allí. Era como si no pudieran verme. ¿Y si esa no era la primera vez que me hacía invisible? ¿Y si durante los últimos días, las últimas semanas, sin yo saberlo, me había hecho invisible muchas otras veces? Claro, eso lo explica todo. Eso explica que la gente nunca me ayudara. Que nadie viera nunca nada. Que nadie hiciera nada por mí. Claro, es que era invisible. Por eso, cada vez que yo salía corriendo, y él y su amigo me perseguían por la calle, la gente solo les veía a ellos. Seguramente solo verían a unos chicos que iban corriendo sin más por la calle. Nada más. Por eso nunca nadie me ayudaba. Por eso, cuando después de las clases yo salía corriendo y me chocaba con los familiares, nadie decía nada. Solo notaban el golpe de algo. Se quedaban extrañados, pero no hacían nada. Por eso, cuando me pegaban en los pasillos, cuando me quitaban el bocadillo en el recreo, o cuando me tiraban al suelo, ningún compañero me ayudaba. La gente no podía ser tan mala. Imposible. Tenía que haber una razón por la que nadie viera nada de lo que me pasaba. La gente no podía ser tan mala. 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 Gracias. Chicos, a partir de hoy he decidido que vamos a dedicar la clase a una palabra. La palabra de hoy va a ser cobarde. La definición es personas sin valor y espíritu, para afrontar situaciones peligrosas o arriesgadas. Pero también hay otra que perjudica o hace daño de forma encubierta por carecer de valor. Bueno, ¿qué es hacer una clase con esta palabra? Venga, tú, dime una frase. Pues, fue cobarde por no montarse en la montaña rusa. Bien, está bien, es una frase coherente con el significado de la palabra. ¿Y alguien sabe su antónimo? Valiente. Bien, ¿que a mí me puede decir una frase? Fue un valiente por montarse en la montaña rusa. Sí, sí, ya, ya, siempre era fácil. Mira, el lenguaje es confuso y muchas veces no sabemos en dónde está el límite entre dos palabras. Por ejemplo, entre valiente y cobarde. Por ejemplo, imaginamos que hay un guerrero alto, fuerte, fuerte, que lleva toda la gente entrando para pelear y que tiene la opción de acabar con un dragón que está demonizando a un pueblo. Supongo que si lo hacen todos diríamos que es un valiente, ¿verdad? Sí, sí. Pero imaginemos que a ese guerrero, al ver al dragón, le entra miedo y sale miedo de allí. Eso sí, como tiene que demostrar su fuerza con alguien, decide pelear con un enemigo más leve, por ejemplo, una ardilla. ¿Verdad que entonces ya no nos parecería tan valiente? Mirad, el mundo está lleno de guerreros. El problema es que valientes hay muy pocos y en cambio un pobreza hay por todos lados. En la calle, en el trabajo, en el instituto, incluso podríamos encontrarnos en la misma clase. Bueno, y ahora sigamos con el libro. ¿Por qué página íbamos? 145. ¿Por qué me cambiaste la nota? Yo no fui. Yo puse la nota correcta. Fuiste tú quien cambió las respuestas, quien hizo un examen distinto. ¿Sabes? Sé cómo te sientes, sé lo que te ha estado pasando. ¿Lo sabes? ¿Cómo? ¿Cómo puedes saberlo? Porque a mí me ocurrió lo mismo. ¿Tú también conseguiste ser invisible? ¿Qué? Sí, que si tú también tuviste ese poder. ¿Ese poder? Sí, como el mío. ¿Sabes? No eres el único que alguna vez ha sido invisible. Hay mucha gente a la que le ocurre lo mismo que a ti. Lo que pasa es que todos lo mantienen en secreto. Nadie dice nada. Pero a mí no me molesta ser invisible. Cuando veo algo que no me gusta, desaparezco. ¡Buenos chicos! ¡Sentaos! Nos sentamos, vamos, cada uno a su sitio. Hoy os voy a contar un cuento. Sí, sí. Veréis, la literatura no es solo novela, o teatro, o poesía. Una parte muy importante de la literatura son los cuentos. Antiguamente, cuando nadie sabía leer ni escribir, muchas historias se transmitían a través de los cuentos. Por ejemplo, los cuentos se utilizaban para dar lecciones a la gente. Este libro se titula Cuentos para entender el mundo 2, y aunque quizá no lleguemos a comprender nunca del todo el mundo, el cuento que os voy a contar hoy sí que os puede servir para al menos intentar comprender un poco mejor el instituto, o incluso esta clase. Este cuento se llama No es mi problema, y es una versión de un cuento popular. Un ratón vivía en una granja. Estaba buscando comida cuando, de pronto, a través de un agujero, observó que el granjero y su esposa estaban abriendo un paquete que acababan de comprar. En cuanto sacaron lo que había en su interior, el pequeño roedor se escandalizó, pues no era otra cosa que una trampa para ratones. Asustado, se fue corriendo para avisar al resto de los animales de la granja. ¡Han comprado una ratonera! ¡Han comprado una ratonera! gritaba. Las dos vacas, que en ese momento estaban pastando tranquilamente, le contestaron, ¡Vaya ratón! ¡Lo sentimos mucho! Sé que puede llegar a ser un gran problema para ti, pero como comprenderás, a nosotras eso no nos afecta en lo más mínimo. El ratón, desilusionado, se acercó al perro para comunicarle la mala noticia. ¡Perro, perro! ¡Tienes que ayudarme! ¡Los granjeros acaban de comprar una ratonera! ¡Tienes que ayudarme a quitarla! El perro, que se encontraba descansando plácidamente en un rincón del establo, le contestó sin demasiado interés. ¡Vaya ratón! ¡Lo siento mucho por ti, pero como comprenderás, muy poco me afecta a mí esa ratonera! El ratón, indignado, se acercó a los tres cerdos que había en la granja, para ver si estos podían ayudarle de alguna u otra forma. ¡Cerdos, cerdos! Acabo de ver que los granjeros han comprado una ratonera. ¡Ayudadme a encontrarla para no quedar atrapado en ella! Los cerdos, que en ese momento se bañaban plácidamente en un charco de barro, le miraron con desgana. ¡Vaya, pobre ratón! ¡Tendrás que andar con mucho ojo! ¡Pero tenéis que ayudarme! ¡Es horrible que haya una ratonera en la granja! ¿Acaso nosotros estamos en peligro? ¡Puede ser horrible para ti! ¡No lo dudo! ¡Pero no creo que una ratonera pueda hacernos ningún daño! Y los cerdos continuaron tumbados en el barro. Y así, uno a uno, los animales se fueron desentendiendo de aquel problema, pues era algo que, en principio, sólo afectaba al ratón. Pasaron varios días en los que el ratón andaba con muchísimo cuidado, pues sabía que en cualquier momento podía encontrarse con la ratonera y quedar atrapado en ella. No había conseguido convencer a ningún animal, no había conseguido convencer a ningún animal para que la ayudase a encontrarla y a inutilizarla, o al menos a esconderla. Pero una noche, de pronto, se escuchó un ruido, como si la ratonera hubiese cazado algo. La granjera salió corriendo para descubrir que la ratonera había atrapado a una serpiente que parecía muerta. Pero, al intentar soltarla, la serpiente pegó una sacudida y mordió a la mujer en el brazo. El granjero, alertado por los gritos de su esposa, salió corriendo y, al verlo ocurrido, la subió en su coche rápidamente para llevarla al hospital, con tan mala suerte de que, al arrancar, atropelló al perro que estaba durmiendo justo debajo. Durante los siguientes días, vinieron muchas familias a ver a la mujer y, para poder dar comida a todas esas personas, el granjero decidió matar a los tres cerdos que tenía. Finalmente, cuando la mujer ya estaba curada, llegó la factura del hospital y los granjeros sólo pudieron hacer frente a la misma vendiendo al matadero a las dos vacas que poseía. ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! No, you I wonder if you'll ever recognize That being different isn't such a...